De manera general, siempre que hablamos de la evolución del hombre, sabemos que esto incluye tanto a hombres como a mujeres, pero en realidad siempre hemos hablado de la evolución desde la perspectiva de los hombres. De hecho, si te fijas en las representaciones históricas de la prehistoria, la mujer casi es invisible. Como sabemos, los humanos pertenecemos al grupo de los mamíferos, y en los mamíferos existe un gran desequilibrio en el proceso reproductivo. Son las hembras las que gestan, producen leche y además las que a veces protegen a los pequeños de los machos de su misma especie. Y entonces surgió esta pregunta, ¿es la violencia de género un problema cultural o genético? Después de una exhausta investigación, el paleoantropólogo francés Pascal Picke concluye que indudablemente no está en nuestros genes. No hay muchas especies en las que los machos sean bastante violentos o muy violentos con las hembras, pero algunas de estas son los caballos, ciertos antílopes y los delfines. Dentro de la familia de los homínidos, que incluye a los humanos, hay diferencias. Por ejemplo, los chimpancés y los hombres somos muy violentos con las hembras, pero los bonobos no lo son. Pascal Picke asegura que incluso en especies muy violentas como los chimpancés no ha visto asesinatos de hembras, por lo que el feminicidio es un fenómeno peculiar vinculado solo a la especie humana. En su última obra, It the Evolution Creates Le Fan, que en español quiere decir, y la evolución creó a la mujer, aborda el tema de las relaciones entre hombres y mujeres en las primeras sociedades humanas. Y tras comparar a los homo sapiens con sus primos más cercanos, los gorilas y los simios, realiza una afirmación que puede sorprender a muchos. Los humanos somos la especie de primates más violenta hacia el sexo femenino. En su libro afirma que la violencia contra las mujeres es principalmente una cuestión social y cultural, no es genética. No existe ningún azar ligado al ecosistema ni relacionada con si la sociedad es matrilocal o patrilocal. Realmente depende de la historia de cada especie y eso significa que puede cambiar rápidamente, pero también se puede mantener durante mucho, mucho tiempo, como hasta ahora. Si te gustó la información, comenta, comparte y sígueme en mis redes sociales.